Ante este retraso de inicio escolar de aproximadamente seis instituciones educativas iniciales en el Distrito del Porvenir, entre ellas el Jardín Nº 2198, donde se han retirado su material educativo, el alcalde del distrito manifestó que esto se debe a la conversión de jardines municipales a jardines ya manejados por la UGEL. Le voy a explicar en detalle. Existe dentro del programa de acceso del Ministerio de Educación en Educación Inicial lo que se le llama la conversión de jardines municipales a instituciones educativas iniciales. Ya se crearon nuevas instituciones educativas iniciales que el año pasado eran jardines municipales, pero en algunos casos no se tomó la previsión de que funcionaban o en locales comunales o que funcionaban en la casa de algún vecino. Eso va a tener que corregirse rápidamente. Estamos seguros de que la UGEL nos dirá qué hacer hoy día porque tenemos dificultades, no desde la municipalidad, sino desde la UGEL y estamos seguros de que ellos nos dirán qué hacer para poder corregir y garantizar que los niños tengan educación en este año. Según el alcalde, 37 aulas educativas de jardines municipales pasaron a ser instituciones educativas, donde a 32 se les ha entregado su material educativo. Sin embargo, no se puede garantizar la continuidad de algunas que se ubican en clubes de madres y casas prestadas. La municipalidad ha entregado 37 aulas en este año para que se convierta en educación inicial. O sea, 37 aulas que eran jardines municipales, ahora son instituciones educativas iniciales. Hemos entregado el mobiliario y el equipamiento completo para 32 de ellas. Aquellas que funcionaban en clubes de madres o funcionaban en locales de algunos vecinos, que funcionan los jardines municipales así, no podremos garantizar la continuidad allí. Entonces, esa solución tendrá que darnos la UGEL y tendrá que decirnos qué hacer a nosotros para poder apoyar. ¿Cuánto es el plazo más o menos para...? No, están sobre el tiempo, está sobre el tiempo. La UGEL está sobre el tiempo y ellos deberían decirnos qué hacer. Nosotros dispuestos a seguir colaborando. ¿Esta continuidad de estos jardines municipales depende de todo caso? Este año estamos creando 30 aulas más de jardines municipales para garantizar que el próximo año nuevamente se convierta en instituciones educativas iniciales. Asegura que ellos no pueden equipar las aulas y construir dentro de una casa o club de madres y que esto se debe a una falta de coordinación. ¡Gracias!